de la semana. Carla, ¿Cómo estás? Muy buenos días, ya queremos ver esos videos, estamos ansiosos. Así es, Catherine, muy buenos días, y es jueves, y porque ya es jueves, y que ya se va acercando el fin de semana, les quise traer unos videos más relax, para que no riéramos un rato, y estemos más relajados, Catherine. Y vamos a iniciar con el primer video de una chica, esto sucedió en Estados Unidos, que cumplió años, y que estaba rodeada de sus familiares, sus amigos, tranquilamente, y le llevaron su pastelito, y no lo van a creer, que en cuestión de segundos, se prendió el cabello, la pobreza se le prendió el cabello, y hasta la ropa. Vamos a ver el video. ¡Speech! 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 ¡ del día de ayer porque el cantante decidió cantar Living La Vida Loca en inglés. Cuestión que el fan, oye, se enojó porque dijo, Ricky, estamos en México. Pero vamos a ver el video y a ver usted qué opina. ¿Qué onda, Ricky? ¿Cómo estás? Buenas noches. Yo estaba ahí en la grada de tu concierto, no sé si te acuerdas de mí, pero bueno, veo un poco decepcionado, la verdad, de tu show porque empezaste con Living La Vida Loca, pero en versión inglés y aquí en México pues nada más nos dieron inglés en la secundaria. Yo creo que estás perdiendo un poco la humildad. Entonces un consejo que te quería dar, acuérdate de cuando cantabas en menudo, de cuando salías en Televisa. Échanos una mano, ¿no, amigo? Muchas gracias, te quiero mucho, Ricky. Bye. Y pues vamos a continuar con el último video que usted, si usted es padre de familia, sabe que es un show así, que ir a vacunar a sus hijos, como es el caso de este niño allá en Chile, que no, 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 hizo tremendo espectáculo que se volvió viral. Pero no le quiero platicar más y mejor vamos a ver el video. No te voy a agarrar, no te voy a agarrar. Él se mueve, ahora si no, no le puchó. Y mueve. Espacito, por favor. A mí no me gustan los jueces. Mamá, mamá. Hijito, hijito. No, no te sientes nada. No te sientes nada, señorita. Es por mi cabeza. Ya, a ver, ven. Oye. Ya, sí, ya, no, pues. No, ya está bien, ya está bien. Puebla en el poto. No quiero. No, a ver si me maté solito sin que me viste a agarrar. Es por qué, es por qué. ¡Ah, ya, ya! ¡Pupi! Y estos fueron los videos más virales de este jueves y que ahí nos sigan en las redes sociales, Katerin, para más videos. Por supuesto que sí te agradecemos por esos videos y te vemos también el día de mañana para conocer más de estos videos. Así es. No, 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 no.